Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Assassin's Creed Unity y vamos a ver qué es esta mierda de... Uh... El culto de Baphomet, o algo así. Es duro, pero era la única manera de salir de prisión. Y ahora alguien ha robado las cabezas que me dieron. ¿Podrías encontrarlas por mí, por favor? Una amiga averiguó algo que puede serte de ayuda. Ella me envió esta carta. Objeto de misión, carta. Es sabido que cierto político, hinchido de orgullo en su función de derrocar girondinos, ha perseguido la cabeza de Jacques-Pierre Brissot que te robaron recientemente. Trabaja cerca de la consierrería. Cuentan los rumores que un guardia de Saint-Chapelle quería la cabeza de Olympe de Gouche. Estaba enamorado de ella. Supuestamente el juez del palé de justicia que condenó a Jacques-Pierre quería su cabeza como trofeo. Recupera las cabezas. Vamos a pillar la atalaya. Y aquí está. ¿A mí por qué, gilipollas? Si no he hecho nada. Hostia, para entrar en esa atalaya va a haber movidas, eh. Hostia. Escúchame. Y ahí dentro hay una cabeza. Esto va a costar. Vale, espérate. ¿Puedo subir por aquí? Sí. ¿No? Ah, no. Ah, sí. A lo mejor tendría que avanzar un poquito más en la historia principal antes de ponerme a hacer esto. ¿Es posible? Ya que llevo solo un episodio... Ya que llevo solo un episodio... Un episodio... Oh, claro. No lo sé. No lo sé. Hay muchas Cojones ¿Hay tres cabezas? Ah, porque algunas eran reales Espérate Claro, no tengo ni la hoja oculta, tío Ese es el nivel Con el que estoy viniendo Que no puedo ni hacer asesinato aéreo ¿Qué pollas hago yo ahora? ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale No tengo ni la puta ojo oculta Que bueno, no ha ido mal, eh Porque si lo hubiera tenido, lo hubiera matado Y la gente se hubiera asustado Y hubieran entrado en pánico Y toda la movida O sea, bien Un like Y todo esto Y todo esto Al menos Pero le he robado una cabeza. Perdón, una llave. Esa es la misión principal, ¿no? Le he comprado las dos cabezas a nuestro amigo. Tengo la llave que abre ambos cofres. Tengo la llave que abre los cofres. Tengo que abrir los cofres. ¿Vuelves a perturbar la paz? ¡Muy bien! ¡No puedes huir de la ley, idiota! ¡Ja! ¡Sufre! ¡No podrás esconderte en este otro cuerpo! ¿Está anónimo? ¿Quién me está viendo? Está ese pavo dando vueltas en círculo. ¿A mí qué cojones me dice? No le puedo... Ah, sí. Mientras. Creo que sí. Pero si no sabía dónde estaba, joder. ¿Me dejáis ya, coño? No, no, no. No, no, no. Ya era hora, joder. Vale. Digo, ¿esto no brillaba abajo? Que lo he visto desde abajo, ¿no? Pero con Madantus, eh. De momento... Venga, vamos a hablar con la señora. Y luego seguimos con la principal, tío. En fin, he hecho esto, no sabía que era, ya lo he visto. ¿Las tienes? Ahora puedo hacer las máscaras y estar a salvo. Oh, en menudo mundo vivimos. Vale. Sí, sí, muy bien, muy bonito, déjame. Coño. Vamos a la principal. Esto tiene pinta de que lo haré en un episodio un montón. En plan, a saquísimo, todas las que pueda. Pero de momento, durante varios episodios le van a dar por culo. O sea, voy a esperar a que se vayan acumulando. Y cuando ya haya muchas, es cuando... Voy a decir, episodio especial haciéndose esta movida a estos chucas. Vale, venga, a tope. Quiero bajar, por fin, gracias. A ver, vamos con lo importante. Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Siguiente. Olbras. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? ¿Puedo saltar al palo ese? Tenía bastante pinta, ¿no? Destaca como esa cuerda, ¿no? Ah, no, es que es de distinto color, a lo mejor. Tengo que hacer algo con el botafumeiro. No, coño, claro, la rosaleta. El bocetón. Claro, ahí está, joder, vale. Soy un poco lerdo, disculpen. Bien, ¿por qué no subes? ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? No, perdón. Tiene tiempo. ¡Pero corre cojones! ¡Pero corre cojones! Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? Un santuario, donde aprendemos y nos preparamos, lejos de los ojos del enemigo. ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra, es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada, espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio, muy teatral. Cállate. Es aquí. El candidato se aproximará. Hola. Así que... El hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Monsieur de la Ser, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestro de la Ser te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Inna zunuba jutuki lukkailai. Alanta mutaki donmin. Ana kashalek. Inna ju kadiron a la muguyahati el muhakama. ¿Se acuerdan? Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del aire? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. Misiones de drogas no, por favor. 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 A los Durbisoft les encanta esta mierda, tío. ¿Qué está pasando? ¿Hola? Ah, muerte. No puedo acompañarte, padre. ¡Ya quedas, niños! ¡Nosquistos! ¡Mandre Señor! ¡Estoy aquí! ¿Qué cojones es esa? Haz una lámpara, coño. ¡Papá! ¡No! ¡No! Si consigues sacar la cabeza del frasero, intenta encontrarnos. Dejarías para la vida. No has hecho bastante para pagar la voluntad de mi padre. Parece que has causado un buen cambio. ¿Qué puedo decir? Siempre muestra una maldita. Y tú todavía mejor. Betty, los distraeré. Sí, tengo mucha suerte de volcar. ¡Suscríbete al canal! Esto no tenía que pasar, ¿verdad? Tenía que haber rodeado... Escríbete al canal. ¡Todo el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que estos preceptos se graben en tu mente! ¡Cúmplelos y prosperarás! ¡Incumplirlo será tu perdición! ¡Arriba, asesino! ¡Arnaud Dorian ha muerto! ¡Ha sido borrado de este mundo! ¡Y sus fallos y pecados ahora son muertos! ¡Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos! Al menos ya tengo la hoja Hola de nuevo Ahora que ya conoces la vida de asesino ¿Estás dispuesta a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo Enseguida El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente No compartiremos el hallazgo con cualquiera Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo Pulsa reproducir Siéntate Y descubramos la verdad Buena lección Bienvenido a los asesinos Iniciado ¿Puedes quitarme esta mierda y dejarme volver al juego? Por favor Me interesa más En los años 50 Se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice Unos años más tarde El trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores Es la piedra roseta genética de nuestra era Si lo desciframos Si secuenciamos el genoma precursor completo El conocimiento obtenido sería ilimitado Con la tecnología del Animus La historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez Descifraremos antiguas lenguas Y una tecnología milenaria será toda nuestra Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante Cuyos genes contenían ADN humano y precursor En una proporción increíble 25 a 1 Empezaremos a trabajar con esta muestra Nuestra meta es descifrar la triple hélice Secuenciar el genoma precursor Y cambiar el mundo a mejor para siempre Bienvenidos al Proyecto Fénix Esta es la situación El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio Una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más Pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo ¿Y por qué Arnaud, Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo Naturalmente, queremos encontrarlo primero Y aquí es donde entras tú No será fácil La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable Pero estamos convencidos de que serás capaz Y... no estás solo Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda Muy bien Cargando nuevas... Por fin... Tengo otra cosa para ti Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar... ¡Que me dejes coño! Y para activar sus habilidades Mira, echa un vistazo a esto Se han desbloqueado... A... ¿What? Comprar Arma distancia... Me interesa Tres bombas Me interesa el arma a distancia, la verdad Ok ¿What? ¿Pero qué? Ah, qué... No me gusta esta forma de dar habilidades normales que tendrías que tener, no sé Ok Una última cosa Mientras estabas manos a la obra, le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud Era un tipo ocupado ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros Así entenderás mejor de qué va nuestra organización Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles Los he marcado en el mapa Me suda tanto la polla Que no te haces una idea, eh ¿Qué es esto? Oh Equipar, piratear mejor Esto lo tengo Por algún motivo Sí, lo tengo Esto lo puedo comprar Perdonad la silla, que suena de cojones Vale, vamos a ir con una cimitarra, que mola mucho Aunque las texturas... En fin Largas Aquí tengo más... Pesadas Cuchillo pesado WTF Pistolas 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 Rifles Puedo también Mortero Guillotina Equipo... Bueno, esto me da igual Fuera, fuera, fuera Vale Vale, puedo ya mis cosas, ¿no? Por fin Dejadme en paz, hijos de puta ¡Hostia! Complementaria, buena música, WTF Pero, escúchame, yo antes donde he estado era... No, donde cojones he estado yo antes haciendo mis... Mi puta... Ah, coño, aquí al lado ¡Graduación! Completar una última tarea Asusta a los abusones, WTF, ¿qué es esto? ¿Cómo se asustan? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Los atentos! Comorazo ¿Cómo lanzó? ¿Por qué no me deja sacar arma a cuadrado? Ah, tengo que mantenerlo pulsado. Vale, vale. Ha pensado que era una escalera, te lo juro. Ah, bueno, me sirve, me sirve. Es una escalera, sí, ser una escalera. Perfecto. Vale, escúchame. Creo que voy a ir más rápido si bajo. En plan, si voy a pata normal. Buenos días. Pero esto no es restringida. Igual no tendría que estar viniendo por aquí. ¡Está en el tejado! Y ha llegado al tejado. Sí, está en el tejado. Y ya ha llegado. Vale. Hostia, pero sube, eh. Joder. Buenas. ¡Buenas! ¿Cuál es la misión? La misión... Es prepararte en tu posición. Y no hacer preguntas, mendrugo. Vivo para servir. Te indica con diamantes. Cuando más es más difícil será la misión. Me representa con diamantes. Cuando más es mayor será tu nivel. Aumenta... Vale. Mata guardias... Y sabotea. Ok. Espérate. Un momento. Cubrir, eh... Matar desde cobertura... Ah, sí, sí puedo. Oye, gilipollas. ¿Por qué no vienes? En fin, otra vez será... ¡Vajo! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Esto, si doy a R2, supongo que mato. ¿Eh? ¿Qué diablos está pasando? ¡Me he quebrantado! Guillaume de Goussel ha aceptado generosamente el precio. 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cállate! Pero ¿cuándo? ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez, hazlo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí? ¡Si Siver sigue vivo! ¡Mató a Messier de la Serre! Paciencia. Siver no es el objetivo. Hoy no. Ven. El Consejo espera nuestro informe. ¡Bombas de humo! ¡Usa una bomba de humo! ¿Dónde te crees que vas? ¡La calle es nuestra! Pues no ha servido de mucho, ¿eh? En absoluto. La tengo. ¡No! ¡No! ¡No ha servido de todo! ¡No! ¡No ha servido! ¡No ha servido! Más efectivo. Ah, que ya no me queda. Ah, perfecto, bueno. Yo lo he soñado. ¿Qué coñazo la visión así, eh? Joder, tío. Con la vida baja. Pasando todo el rato esta mierda. Ah, subí a eso. ¿Qué coñazo la visión así, eh? Merda, patriotas. Esos imbéciles pelean con cualquiera. No llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. Los extremistas acasen a... Armas de Notre Dame. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero vale. Seguiré corriendo cuando estés muerto. No te aceleres demasiado el pulso. Matar a los criminales. ¿Ha entrado? Yo no quiero problemas. ¿Quieres problemas? Pues aquí lo tienes. Espérate un momentito, cojones. Que es que para entrar en las ventanas es un poco complicado. Y he tenido que ir por fuera la primera vez. La segunda lo he conseguido. Los guardias siempre atacan primero a los extremistas. Procura no atacarlos para evitar conflicto. Conflicto. ¿Quieres parar? Estaba al lado. No ha sido otra cosa. Esto es el colmo. ¿No vemos a Siver desde hace un año y dejas que se marche? ¿Sólo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables. Demasiados campos. Esto es para comprar, ¿no? Tiendas, sí. Vale. Bueno, ¿y ahora qué? Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó, que no hará nada. No pareces tener buen concepto de él. Es un político. Se considera un gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento desde que arrió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestro de la Serre. El hombre lleva muerto dos años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Sivert. ¿Visteis a Sivert? Sé que estáis decididos a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. ¿Asesino? Te encomiendo ir a Notre-Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Sivert. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas, le darás la paz, según nuestros preceptos. A mochar. Espera, no. ¿Por dónde? Por aquí. No te cuentas, amigo. Escucha. Eh... Consumibles. ¿Gas venenoso? Me interesa esa mierda. Espérate. Dame... Medicina. ¿Cómo que ya las tengo? Si no me deja. Hijo de puta. Eh, aquí. Cooperativo. Fuera. ¿Qué mierda es esta? Espérate. Versalles. Franciat. Explora el edificio y averigua que se pueda... Pero... Misión principal. Confesión. Vale. Vamos a esa atalaya. Hacemos esta misión. Y... Lo dejamos aquí, de momento. Ah, vale. Ya lo puedo... Ah, o sea, dentro no podía usarlo por algún motivo. Mata a los criminales. Ahora sí. Sigamos. No pasó nada. Vale. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Tengo que ocultar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede interactuar si hay un... Vale, ahora. ¿Qué es esto? Un símbolo extraño, ¿no? Ah, apasionante. Será... Alguna movida, chum. No se puede naran'. No. 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 Pero sube Hostia puta, tío, sube Buah, espérate Que para subir por aquí Necesito que una de estas tenga las chismas abiertas, ¿no? Ah, con esto me vale 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 hay alguien que se está pegando por ahí qué plan tenemos tenemos ya no eres un aprendiz chico estudia la situación e idea tu propio plan no te llevaré de la mano no hay blanco inalcanzable quita de ahí fuera donde diablos está diciendo si no encuentras un punto débil que usar crea lo has asegurado la catedral hoy me sirve bien con la juan muerto no quiero dejar nada hay muchas oportunidades aprovéchalas vuelve aquí con mis llaves ladrones y si todos nuestros planes fallan por qué no sacrificarte por la causa tu vida por la suya antes de alta ir ese era el enfoque levantino una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante transmite un poderoso mensaje será mi manera como te parezca mejor asesino esto es hitman asesinatos especiales 1 entrada secreta 1 entradas 10 alarmas 2 asesinatos especiales asesina silbert oportunidad de infiltración oportunidad de asesinato que movidas trate esto que es baja coño la madre que te parió la madre que te parió robar hola quítate de en medio que hago en dios señor de mierda este si no fuera porque igual jodo la misión te pegaba un tiro en la cara para qué cojones creo que te lo mereces no pasa nada se lo merecía vale no pasa nada Si me he dicho, no, esta es la única entrada y salida. Hemos sobornado a los guanos. Lo indebiado nos estará así. Cuando llegue en decisión, diré que he ido a arreglarlo todo lo que decidí. Le recibiré de aquí. ¿Qué demonios estará haciendo el cura? Se acabó la paz en el entorno. Vale, no sabía... No tengo todo el día. ¿Quieres que vaya y te haga picadillo, eh, idiota? Espérate, ¿por qué esa marquita de ahí? Un momentito. ¿Quieres que vaya? Un beso. Gracias. ¿Quieres que vaya y te hagas picadillo? Un beso. Un beso. Gracias. Puedo subir Así Hola Gracias, gracias a vos Muchas gracias No me vas a delatar, ¿no? Te he devuelto las putas llaves Espero que no, por favor Asesinato en confesionario disponible ¿What? Espérate, 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 espérate ¿Puedes dar un poquito más de prisa, señor? Porfa ¿Estás estresando? ¿Te importa si te adelanto yo? Que voy a ir más rápido Perdón Y me sale la marca del confesionario Este no me ve, ¿no? ¿Pero por qué sales? No salgas Subnormal el pavo, ¿eh? ¿Por qué baila? ¿Qué hace? ¿Por qué está bailando? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que salir a matarlo Todo está preparado Ha atendido razones Y nuestra parte Espérate Vigila que no nos moleste Monsieur Latouche Vengo a ver al rey de los mendigos Ven conmigo ¿Intrigas de las latas? Idiota presuntuosa Si pudiera echarle la mano encima Y bien ¿Qué es tan importante Para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Debes escapar de la zona ¡Hostia, la sangre! ¡Hostia, la sangre! No estoy atiendo Todas los ángulos ¿Pero qué? ¡Tanquilo! ¡Está disparado desde aquí! ¡Corre! Escapa de la zona Oye, me ha molado el asesinato, ¿eh? ¿Van a ser todos así? ¿Puedo hacer todos así? Porque sí que lo voy a intentar ¿Pero qué haces? Deja de bailar, joder Oh, no, no Vámonos Puta mierda ¿Qué dices? ¿Qué portal? ¿Qué dices? ¿Qué te dedicas a saltar entre servidores de Helix? Si no es así, será nuestro fin No será nuestro fin. Es tu iniciado el que se lleva la peor parte Alfil, no eres de mucha ayuda ¿Qué coño es eso? ¿Qué... Ahí está, vamos Estoy yendo, joder La señal es fuerte, bien Está saliendo de la simulación principal Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato Pero también te toparás con mucho código parcial o bañado Ese es el motivo por el que la gente que está aquí no está... aquí Vaya, parece ser finales del 19 Un París que no me importaría visitar Tal vez en otra ocasión Ahora debes buscar el portal de salida No veo ningún camino para llegar A ver si encuentras una ruta subterránea Bueno, yo lo tengo que dejar aquí Me importa una mierda Tu mierda Así que hasta aquí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos Así que eso, gracias y hasta luego Estadio 22 22 22 26 Gracias.